El viernes dije al aire, en la radio, que Guandanara tenía leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos. Y yo quería decir un par de cosas sobre esto. Lo primero que quiero decir es frío y profesional. Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto. Era cierta. Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema. Preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique, porque, ¿saben qué? Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía. Hacia quien sufre la enfermedad. Wanda recién hoy comunicó lo que quiso, lo que pudo. Sí. Parte de lo que sabe. Pero Jorge se preguntaba en su descargo a quién lastimo yo, a quién estoy jodiendo. Y, por ejemplo, voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé, el fin de semana, y Wanda me contó que sus hijos no sabían que estaba atravesando. Solo sabían que se había internado, que se habían hecho unos chequeos. Obviamente, como cualquier padre, creo yo, como cualquier adulto, intentan pilotear la situación hasta tener un diagnóstico certero y qué tratamiento y qué pasos hay que seguir a partir de ahora. Muchos dijeron también que Wanda ya estaba internada en una institución especializada. Pero con respecto a la información reales, Wanda se hizo estudios la semana pasada. Esto me lo contó ella. Como lo dice en el descargo, hay valores que no dieron bien. También está atendida por un gran profesional muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene que tratar.